Hoy les vamos a mostrar, señores y señores, todas las agrupaciones que vamos a tener el día 17 y 18 de abril, ¿dónde? En el Parque Reguilete Alcalde. Así es, en punto de las 10 de la mañana, vamos a tener también una exhibición de motocicletas y carros, además de que nos van a estar acompañando algunas bandas y grupos de reggaetón. Así es, como las que tenemos en este momento, tenemos a la banda. Por acá, y más atrás, y por acá, su compa, el bravo de Michoacán, compadre. El bravo de Michoacán, que dicen que es mi pariente, que somos gemelos. No, 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 nada de eso. Señores, señores y los prometidos deuda, este próximo 17 y 18 de abril nos acompañará la banda. ¡Piel Canela! De mi buen amigo Samuel García. ¿Qué te parece, Jesus Méndez? Pues la verdad que estamos muy contentos porque va a ser un impresionante desfile musical, donde vamos a encontrar de todo tipo de agrupaciones y el día de hoy, bueno, ya le estamos mostrando esta excelente propuesta. Primero que nada, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de formar parte de este impresionante evento? Nos sentimos muy contentos. Primer evento que vamos a formar parte de él. A ver, mi Sammy. A ver, mi Sammy, a ver, tabaco, yo te atiéndeme. Oye, Sammy, es el lanzamiento de la banda Piel Canela en este programa para raza y mucho más. Entonces, bueno, Sammy, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, pues primeramente darle las gracias por habernos invitado a su programa. Este, es un nuevo proyecto que iniciamos ya con algo de experiencia y pues puro para adelante, a donde nos inviten. Como ven aquí todos nuestros chavos, a ver, un saludo para la cámara a todos. ¡Ale, vamos! Estamos nada menos que en el Parque Reilete Alcalde porque vamos a tener una exhibición, desde luego, de muchos tuning que ahorita los van a ver qué belleza de modificaciones se han hecho en ellos. Este 17 y 18 de abril los esperamos. ¿Qué te parece si nos vamos a ver un video? Vamos a ver un video y regresamos con más. Esto es Hip Hop Mania. ¡Vamos! ¡Vamos!